El mismo Evangelio nos presenta hoy, por una parte, el Santo Job que mira la situación del dolor de la vida del ser humano y el Evangelio nos presenta a Jesús que visitando a Pedro y Andrés, en la casa de ellos, se encuentra con que la esposa de Pedro estaba enferma y la cura, es un contexto para esta celebración. En otras partes del mundo, hay inclusive países en África, donde sin que sea oficial, por supuesto, ni siquiera oficioso, pero en la iglesia en la que atiende la salud, en algunos países africanos, donde los inmuebles también el abrazo es muy sensible. Es un momento realmente de mucha alegría porque los y las catequistas son gente generosa, que entregan parte de su vida, pues, en respuesta al amor de Dios para ayudar a la evangelización y ya es algo realmente sorprendente el que convocas a estos catequistas y tienes más de mil gentes. Y de verdad, si llena el corazón de alegría porque, pues, no les estás pagando, no les estás dando ni siquiera despesas, ni mucho menos, al contrario, no nada más para convocarlos, sino que inclusive para el mismo hecho de evangelizarlo, lo hacen con tanta alegría que para uno es motivo de gozo.